Historia número 3. El estafador del hospital. Amigos, esta historia nos la envió Susanita. Susanita es enfermera y trabaja en un hospital público. Creyó en el amor y como ahorita están de moda los estafadores, miren, todo pasa también en la vida real. Fíjense lo que le pasó. Ella empezó a platicar ahí. Ya ven que hay muchos en Facebook y ahí la aplicación para encontrar el amor de tu vida. Y entonces esta no se metió a Tinder, se metió al Facebook. Y miren lo que le salió. Fíjense. Le pone, hola, soy Roberto. Hola, pensé que ya no me escribirías. ¿Por? Es que como anoche te pasé mi WhatsApp y ya no me mandaste mensaje, perdóname, es que estaba de guardia. La noche estuvo fatal. Llegó una hernia inguinal extrangulada y la metimos a quirófano. Luego llegó un traumatismo cráneoencefálico. Pues como no hay neurocirugía, quedó a cargo de nosotros. Y al final un Apex grado 4. Ya tenía peritonitis. Apex es apendicitis, amigos. Y por lo que vemos, este muchachito aparentemente cirujano, el Roberto. Dice, no manches, estuvo entonces cañón. Sí, y para acabarla de fregar, me quedé sin batería y no traía cargas. Amiga, date cuenta. Date cuenta. Le pasaste tu número un día antes y te escribe hasta... No, amiga. Y ese truco de, ay, se me acabó la batería. Amiga, date cuenta. Me quedé sin batería. Amiga, date cuenta. Por favor. Ya basta. Y le dice, por suerte un compa nos tomó fotos bien perronas. Ay, cirujano, mamador. Inventada. Le manda ahora fotos operando. En la Ascension ahí para que no se vea sus datos. Porque nos pidió que no los mostraba. Bueno, siempre nos piden, oiga, no lo enseñen porque luego hay problemas y ahorita van a ver por qué. Dice, wow, se ven súper padres. Yo ya tiene que no entro a quirófano. Solo me quedo en piso. Piso es en hospitalización. Ya le manda a su perrito. De hecho, aquí ando, mira. Y le manda foto porque estaba en la mañana trabajando ahí en el hospital. Dice, ojalá tuviera una enfermera como tú. Aquí todas son súper enojonas. Ay, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? Ridículos. Nada más andan todo lo que hacen por Lele, pecochinos. Pues me hacen caras. No hacen lo que le pongo en las indicaciones. Y para acabarla de amolar, creen que soy mamón. Y te juro que no. Por ejemplo, anoche después del Apex pedimos pizza. Y hasta les compartimos. Pero no quisieron. Y eso que fueron de las dominos. Porque las Lidl, sí, sí, son más baratas y más feas. A mí me gustan más las dominos. Pero cuestan más. Caras, amigo. Este, como es cirujano, gana más. Gana más y por eso puede comprar. Dice, pues a ver, ¿cuándo me llevas a comer pizza? Ya, mandándole, lanzándole el canzón tú, Susana Cochina. Dice, y otras cosas también. Y le manda el emoji del niño Oxxo. Venir a comer su berenjena. Das no, cochinos. Dice, ¿qué? Sí, otras cosas como helado, cerveza y un café. ¿Qué vas a hacer hoy por la tarde? Nada, creo. ¿Por? Pues yo estaré posguardia. Salgo a las 4 de la tarde. Sí. Ah, ya entendí. Es que estaban mandando mensajes. Pues ya entendí. Si quieres, podemos ir por pizza o por lo que se te antoje. Ay, no, pues ni te conozco ni nada. Ahí te haces la bien. Ay, primero le das tu número y ahora te haces la digna. Ridícula tú, Susana. Y así son. Son todes. Está pasando la ambulancia ahorita del hospital que van a la LP. Pues por eso, para conocernos. Oye, voy a entrar a quirófano. Ahí me avisa si puedes o quieres. Y este todavía se da su taco. Así de, pues ahí tú sí quieres. Y ya dice, pues que no le contestó. Y pues no le dijo nada si operaba, ¿no? Porque se dio su taco este. Dijo, pues ahí tú sí quieres. Y que va pasando esto. Que está ahí en el hospital y que le llega un ramo de flores. Miren lo que pasó. Dice, oye, Roberto, ¿tú me mandaste esto? Miren, el ramo te... Ahí, dejen el ramo. Bueno, ahí me lo ponen blue si quieren también al ramo. Le mando un ramo de flores. Dice, ¿te gustaron? Sí, gracias. Oye, ¿pero cómo le hiciste para que me llegaran? Ya ves, tengo mis contactos. Ay, amiga, tú nada más te estás ilusionando con flores. Todas caen luego luego, babosa. Dice, hasta miedo me dio. Ja, 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 ja. Amiga, está esta serie del, ¿cómo se llama? Del Netflix, del You, que las persiguen. Amiga, ten cuidado. Ni lo conoces y ya le andas ahí dando tu número al cirujano. Dice, según yo solo te dije que trabajaba en el hospital. Y ahí le bloqueamos para que no sepan en qué hospital fue. Sí, pero me dijiste que estabas en medicina interna. Supongo que no hay muchas Susanas en esa misma área. Pues claro. Y luego en el mismo turno. Y en el hospital, pues sí, por eso era fácil. En el hospital, aunque sean de diferentes hospitales, todos se conocen siempre. La LP, uniendo hospitales y otras cosas cochinosas. Dice, bueno, eso sí. Ja, 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 ja. Ojalá no te hayas hecho sentir incómoda. Que tengas bonito día. Y ya, pues ya no le contestó nada. Y esta pues dijo, ya, tampoco le insisto yo para que fueran a comer ni para que se conocieran. Pero ya le anda mandando flores. Que amiga, vas a caer. Coer como mosca en miel. Así vas a barrarte, amiga, por favor. Y pues bueno, aparte, utiliza la psicología. Porque primero es como, te lanzo la piedra. Y luego si no la agarras, pues ya ni modo. Y luego le manda las rosas. Así como que le enamora. Narcisistas estos. Bueno, no. Luego no sé qué era lo que sale en TikTok de, si tu novio te manda flores y luego no te habla. Quiere, hay como estos ridículos de los hermanos, quién sabe qué. Que utilizan trajes todos apretados. O que psicólogos de TikTok. No, no hagan eso. Pero bueno, el punto es que este tipo no le escribió. Y como vio la Susana que no le escribía, pues que le manda ya mensaje. Y le hizo la psicología. Mira, dice, hola, mira, aquí siguen tus flores. Y le manda fotos del florero ahí con sus flores desde su casa. Wow, se ven bien padres. Oye, perdón por la otra vez de lo de la cena. ¿Perdón de qué? Pues es que te rechacé la invitación. Pero es que me dio pena. Ay, no, no hay bronca, te entiendo. Pero bueno, ahora yo te quería invitar a ti a comer mañana sábado. Atrevida, ¿eh? ¿Dónde están las chicas atrevidas? Toma la iniciativa. Bueno, por lo menos toma la rienda. Como dices tú, para conocernos. Ay, no, es ridícula tú. ¿En serio? Gracias, nunca nadie me había invitado. Te digo que eres única. Ay, no, babosa. Y le manda corazón. Oye, pero ya que me vas a invitar, paso por ti a tu casa. Digo, mínimo para cooperar con algo. Ok, va, mira, yo vivo aquí. Y le manda la ubicación, está babosa. Pero le andas dando tu ubicación a un desconocido. Ni lo conoce ya tu número. Ay, amiga, a ver, si no te terminas ahí. Ya no voy a decir cómo, porque luego no se ensura. Dice, me queda 30 minutos. Yo vivo aquí en Loma. Ay, aparte vive en un sitio. Y la otra dice, órale, esa zona es súper cara. Pero es muy bonita y elegante. Vive solo. Ay, ya, echándole el ojo para ver si le practican LLP, ¿verdad? Sí, vivo solo. Aquí compré un departamento. Ay, pudiente este ridículo. Pues claro, pero aparte supone que es residente. O quién sé si sea residente o cirujano. Pero, amiga, agárratelo, agárratelo. Nada más ten cuidado. Dice, wow, sí, antes vivía en otra casa que tienen mis papás aquí en... Borramos ahí el nombre de donde vive. Tú con dos casas y yo aquí rentando. Y su gatito. Amiga, está el pan, ahí está el pan. Dice, bueno, paso por ti mañana a las dos, ¿va? Ok, oye, ¿te puedo marcar? Sí, pero rápido. Estoy por entrar a quirófano. Y le manda su... Aparte. Y enfocó y el cirujano así. Estoy por entrar al quirófano y le manda su foto. Así son todos los cirujanos. Nomás para enamorarla, ridículo. Estoy aquí en el hospital salvando vidas. Ridículo. Si no fueran el Derek de la Grey's Anatomy. Ridícula. O de la línea... El médico es línea de vida. O como el doctor. El Víctor también es bien inventada. O sea, se pone así sus fotos. Y estoy aquí en cirujano, pero... Saludos a mi amigo el Víctor, que me cae re bien. También es bien inventada. Y pues ya dice que le habló, se pusieron de acuerdo y quedó este cirujano que iba a pasar por ella a su casa. Entonces ya esta conversación es cuando llegó. Y fíjense, como si es bien fuckboy. Le dijo, dice... Ya llegué, tonta. Así es. ¿Qué onda, mensa? ¿Qué onda, tonta? Ya, tonta, bésame bien. Y le dice... Ok, ahorita salgo. Estoy del otro lado de la calle. Es un Audi negro. Ay, inventada con su Audi. Ay, sí, ya lo vi. Ahorita bajo. Y está lista esta Susanita. ¿Sabe dónde hay el pan? Dice... Sí, oye, no hay problema si vengo en uniforme quirúrgico. Ya ni te dije. Tuve una cola en la mañana. O sea, una cola es una colesistectomia. O sea, una cirugía de la vesícula. Así es cirujano ya. O sea, este ya es este cirujano titulado. Por eso tiene su carro y su casa y se compra dos casas y este... Y ya. Bueno, le marca y ya bajó y ya pues se fueron a cenar. Baja esta niña, se fueron a cenar y todo bien padre. Se fueron al cinépolis, fueron a ver una película, a cenar, que el helado. Que chalala, jajaja, jijiji. Y la pasa a dejar a su casa. Pero pues ahí todavía no hubo la LP. Porque es una señorita, es una damita. Como diría la Ariadne Betzabe. Antes que nada, soy una damita. Y se dio a respetar. Pues está bien, si hubiera pasado, no pasa nada. Su cuerpo, su decisión. Pero ya le manda mensajes ella al Roberto. Porque pues el Roberto ya saben que es fuckboy. Le da amor, pero luego se lo quita y así para que caiga en sus redes. Y le pone la Susanita. Muchas gracias, me la pasé increíble de verdad. Y le manda ese sticker de perrito. Qué bueno que te gustó, espero pronto se repita. ¿Qué vas a hacer mañana? Pues tengo que llevar mi ropa a la lavandería. Y algunos pendientes de la casa. Si tienes libre, podemos ver Netflix aquí en mi depa en la... Ay amigo, ya no van a ir a ver Netflix entonces. Puedes venir a ver Netflix aquí en mi casa en la tarde noche. Ay, no sé, es que ando medio atrasada de pendientes. Pero me voy a apurar mañana temprano y a mediodía te aviso, amiga. Ya sabes para lo que van. Van a ir a ver Netflix. Sorpresa, te mentí, no vamos a ver Netflix, cochinos, por favor. Fuckboy, fuckboy es este baboso. Y pues ya, dice que al día siguiente sí se vieron, pero que ya no fueron a su casa, que al final terminaron quedándose en la casa de ella. Y ahí sí le dieron al LP, porque quién sabe qué la habrá inventado, quién sabe por qué. Pero dice que a su casa no fue, pero que fue a ver en la noche y que se fue. ¿Por qué se fue? Porque según que le salió una cirugía. Y ya fue después, o sea, practicaron el LP, se fue y ya esta es la conversación que sigue. Dice, ya voy saliendo de quirófano, voy para la casa. Gracias por este domingo y gracias por escucharme. Al contrario, gracias por tenerme tanta confianza y abrir tu corazón conmigo. A nadie le cuento lo mal que me llevo con mis papás. Ah, bueno, porque también no lo escribió esta niña. Que según él le dijo que, o sea, salió de su casa también porque no se llevaba nada bien con su familia. Y por eso le pone esta. No, todas las familias son perfectas. Le pone el otro. No manches, no manches, ¿qué? Me acabo de dar cuenta que me robaron mi cartera. Déjala, busco. No manches. ¿Dónde? Ay, ¿cómo? ¿Dónde vamos a posar? Si supiera dónde la perdió, dónde se la robaron, yo hubiera ido por ella. Me caigo. Ay, perdí. ¿Dónde? Pues no sé, no soy mago. Ridículo. Dice, yo creo que la dejé en el hospital. Voy a tener que ir por ella en los vestidores. Pues, uy, amiga, ahí se roban todo. Cuidado, se roban todo. Dice, ay, no, qué feo. Si ve al hospital, seguro ahí se quedó. O busca bien en tu carro o en tu ropa. Sí, voy rápido al hospital. Y pues ya. Dice que fue y que ya era en la noche y pues ya no le volvió a mandar mensaje. Y ella, pues en la madrugada preocupada, le manda. Sí le encontraste y que no le contesta nada. Amiga, bandera roja. Te dice, ay, que mi celular, ay, que la batería, ay, que no te contesto, ay, que no te llevo a mi casa. Cuánto ha que de ser casado este ridículo. Pero algo, algo oculta. Y ya, no pasó. Y fíjense, esta se lo envié en la madrugada y ya a la mañana, horas más tarde, le contesta. Perdóname, me quedé dormido. Llegué bien cansado, además de enojado. Por eso tampoco quise escribirte. Sí me la robaron. O sea, la de baja ya. Dice, no te preocupes, entiendo. Buenos días. ¿Qué vas a hacer? ¿Te ayudo con algo? Ay, ya, ya, bien rompido. Ay, soy tu pareja ideal ridícula. Seguramente te va a dejar decir, ojalá no. No, bueno, sí. Es que pues tuve que cancelar todas las tarjetas y no tengo nada de efectivo. Ay, ya, amigo. O sea, es que pues pídele a... Ah, que no te llevas con tus papás, vea, tibecil. Pídele a tus papás. Ay, no manches. ¿Y ahora? Pues ves que te digo que casi no me llevo aquí con nadie y con mi familia menos. Si quieres, yo te puedo prestar. Ay, amiga. Pues si él... Bueno, bueno. Ahí tú sabrás. No, ¿cómo crees? Pues ya tendré que pagar los intereses del carro. Ah, o sea, ya traes mucho carro y ni lo has terminado de pagar ridículo. Y la otra le pone... ¿Cuánto necesitas? No, no te preocupes. En serio, con confianza. Me acaban de depositar la quincena y tengo algo ahorrado. Ay, amiga. No le vayas a dar tu quincena a tu babosa. Todo lo que hacen por la LP, ¿verdad? Bien luego que pronto caen. Te juro que te lo pago en cuanto se descongelen las tarjetas. En dos o tres días te pago. Ah, ya. Y bueno. Pues, en teoría, es cirujano. En una cirugía lo saca. Sí, claro. Ni modo que te fueras a ir. Son 30... Ah, ahora 30 mil pesos, amigo. No, amiga. Pues es todo lo del mes del IMSS. Y eso sí eres médico y de base, porque... Ah, ok. Pues mira, tengo 15. ¿Te sirven? Ay, y luego también 15, amiga. Pues lo de tu quincena y lo... Ay, no, 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 no. Sí, eso me haría un super paro. Bueno, pero ¿cómo te los doy? Pues como no tengo tarjetas, si quieres en efectivo, voy por ellos a tu casa. Va. Y la otra le pone, va, te marco. Y pues ya, dice que sacó el dinero, que es lo que tenía ahorrado y que se lo da, la babosa. Y pues ya se lo dio y le dijo, pues es que como no tiene nadie, y dijo, pues claro, ya lo conozco, es cirujano, trae un Audi, trae todo, caza en lomas. Y pues ya, vio que se lo prestó y más tarde le escribe, porque el otro baboso ya no le escribió. Y le pregunta, ¿sí pudiste pagar? Sí, muchas gracias. Así no me van a cobrar intereses. Y le pone la otra. Oye, ¿qué crees? Vi un Audi igualito al tuyo en el hospital donde trabajo. Ah, ¿sí? Sí, no me sé tus placas, pero hasta juré que eras tú. Oye, amiga, ¿qué tal si está yendo a ver a otra y a tu hospital? No manches. Ja, 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 ja. Y pues ya dice que no le contestó más y pues que se quedó esperando todo ese día su llamada, mensaje, y que no le escribía y no le llamaba, sino hasta que pasado un par de días, como vio, pues que literal el tipo no le escribía nada, que le escribe esta. ¿Qué onda? Oye, perdón que te moleste, pero ya tendrás mi dinero. que también para qué le andas prestando a alguien que ni conoces. Como no, la dejó en visto y que le pone, oye, Roberto, me da pena, pero ya pasó una semana y no me has escrito ni nada. Desvías mis llamadas y solo ves los mensajes. Todo bien. Oye, amiga, te dejaron peor que a María la del barrio. Por lo menos la otra era pobre, pero tú, sin dinero y luego entregándoles el tesorito. Y al otro día, oye, qué mala onda, me está dando pendiente mi dinero, contéstame. No, 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 no. Este es cirujano, porque de todos los hay, muy cirujanos y todo, y resulta que también son bien ratas. Oye, amiga, está muy, muy interesante esto. Vamos a ver en qué sigue. Y ya dice, otro día más y ya él empezó a reclamar, ¿de verdad que me la hiciste? Te aprovechaste de mí. Es, ese carro ni era tuyo. Ya hoy me fijé bien y ese carro es de una doctora, de una doctora de cirugía, la doctora, la doctora Alejandra. A ver, se supone que este otro cirujano trabaja en un hospital privado. ¿A poco no te vas a dar cuenta si es su esposa? Dice, ese carro es de una doctora de cirugía, la doctora Alejandra. Dime qué pasa o yo misma me voy a encargar de averiguarlo. Y pues resulta que va y que le pregunta a la doctora para ver por qué traían el mismo carro, porque dice que era igualito. Ahora sí ya le contesto, pues claro, porque la amenazó de que había visto el mismo carro y le pone este baboso. Estás mal, ¿cómo va a estar mi carro allá? Dame chance, en cuanto pueda te lo depósito. Pues en cuanto, le dijiste que en dos o tres días baboso no que operas mucho, que mucha cole, que muchas Apex, pues ya págale. Si no, si no fuera así ya te hubiera bloqueado. Pues sí, pero ya estás viendo que la otra no tiene dinero renta y tú con dos casas y Audi. ¡Ratero! Diría el chavo del ocho y don Ramón. ¡Ratero! Y ya al día siguiente no le contestó nada, lo dejó en visto y ahora le volvió a escribir a ella. Ya busqué tu nombre en internet y no corresponde con tu... O sea, se estaba haciendo pasar con otro nombre. Ya busqué tu nombre en internet y no corresponde con tu cara. Tú no eres cirujano ni doctor. Dime quién eres. Amiga, se te está advirtiendo. Ya ven, por andar ligando ahí en redes sociales. Dice, dime quién eres. Eres un hijo de la... Me lo censuras eso. Ese Audi sí es de la cirujana de mi hospital. ¿Se lo robaste a la doctora Alejandra o qué? Pues pregúntale, a lo mejor hay que ser su marido o qué. Pero pues dice que no es doctor ni nada, pues ni si será él mismo. A ver, vamos a ver qué sigue. Y le contesta el otro. ¿Cómo me voy a robar un carro? Y ya le contesta. Ay, mira, qué bueno está este chisme, amigos. Este cirujano ratera. Con la pena le conté, yo creo que a la cirujana, dice, con la pena le conté y me dijo que te lo daba en las noches. Me dijo que te lo daba en las noches que tenía guardia en el hospital privado porque... Ah, para que se lo lavaras porque eres camillero. Es camillero. O sea, no es cirujano, claro. Por eso en el hospital y sacando fotos ahí. Y así yo conozco muchos camilleros, no como el otro que les hice en la historia, pero luego se hace... Ay, que soy... Yo conocí un técnico radiólogo que se hacía pasar por médico y así hay muchos. De todos los hay. Ay, que yo soy cirujano y ni médicos son. Este baboso, claro. Pues por eso las fotos y qué uniforme quirúrgico. No sé lo que... Porque así hay un buen de fanfarrones. Había una técnica radióloga en el hospital donde trabajaba, donde estaba el mismo camillero que le encantaba la ridícula que le dijeran que era doctora. Ay, doctora... Ni es doctora ridícula ni radióloga. Ay, pero se siente doctora porque trae bata. Ridícula. No valen menos, pero tampoco se anden poniendo títulos que no tienen. Entonces este baboso se hizo pasar por doctor, por cirujano y agarró el Audi de la doctora. Dice, ¡Eres un maldito! Te corrieron de ahí por ratero y ahora vienes a quitarme mi dinero. Más te vale que me lo devuelvas o en la tarde voy a meter una denuncia. Ya me dijo la doctora Alejandra que me darían tus datos en el hospital donde trabaja. Ah, es que la doctora, claro, trabajaba en la mañana la cirujana en el hospital público donde sale la Susana y en la noche en el privado y de ahí agarraba el... ¡Mendijo desgracia! Y así hay muchos estafadores. Y trae el cínico, le pone datos de qué. Hazle como quieras. Compruébame que me diste dinero. Se lo arro. Y sí, pues tú, babosa, se lo diste en efectivo. Y todo lo planeó. Todo lo planeó para que le diera el dinero en efectivo. Así no va a haber cómo comprobar. No hay transferencia ni nada. ¿Es en serio? Te creías muy lista, ¿no? A ver, demuéstrame que me diste 15 mil pesos. Y dice, y no te contó bien. Habré sido un pobre camillero, pero esa cirujana bien que se la pasaba conmigo. O sea, que también... A lo mejor también se la ligaba porque hay muchos así que ven que la otra vez hubo una historia también de aquí de chismedicina que la ginecóloga se terminó metiendo con el camillero. Dice, ¿o por qué crees que me prestaba su carro? ¿Puede ser? Porque luego a las doctoras les da pena decir, ay no, yo solo con doctores y a la meranda andan cayendo con todo mundo. Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero les da pena. Y este a lo mejor se andaba con las dos. Dice, pues con estas capturas estás confesando todo. Y este ridículo, quién sabe si se llama Roberto porque ven que se cambió el nombre. Los mensajes no son prueba de nada. Mejor hazte amiga de tu socia. Bien que me las tenía las dos mordiendo de mi mano y de otras cosas. Seguramente, cochino. O sea, sí se las vendía. ¿Quién sabe? Y le ponen lo otro. Eres un hijo de... Me lo censura. Pues las que... Ay, no, amigos. Ustedes han conocido... Están en novela de serie de Netflix. Como la Cayetana de la élite que se hacía pasar o como la... Este, como la Julieta de Soñadoras de la Vida Siempre Convencidas. Andan por la vida y lucharían por sus sueños. O como vaya la canción, Soñadoras de la Vida Siempre Convencidas. Luchan por sus sueños aunque sean fantasía. Este luchó por su sueño de ser ratero. Pues la que se quedó como el perro de las dos tortas fuiste tú. Sin lana y sin camillero. Que la bloquea. Amiga. Pero ¿por qué, amiga? Está muy buena esta historia. Netflix, contrátanos, Rosa de Guadalupe. Y pues ya no... Me escribió aquí la Susana pues que ya no le quiso preguntar más a la doctora y me pidió que no dejara los nombres porque sí le metió la denuncia. Pero ¿quién sabe si va a proceder? Yo creo que no. Pues amiga, ¿cómo vas a comprobar que le diste 15 mil pesos si se los diste en efectivo? Y quién sabe, a lo mejor sí tiene razón este baboso que se metió con la cirugina y por eso le prestaba el carro. Que también es eso la opción, porque hay muchos cirujanos que trabajan en la noche y pues se la pasan todo el día. Eso pasa en los hospitales que le dan al viene viene o al que lava los carros, les dan las llaves y pues se van. Y sí coincide todo, pues en las mañanas esta trabajaba, en las noches se iba a operar y se quedaba con él. Y se dan cuenta las veces que salían, salían en las noches y nunca la llevó a su casa que según donde vivía. Y así hay muchos aprovechados. Pero bueno, a ver en qué acaba. Ya van varias historias que nos tienen que mandar segunda parte. Les voy a escribir a todos para bien que se acuerdan del pasante con la Lady Cesárea de Navidad y luego con esto hay muchas historias sin concluir. Les voy a escribir para que me cuenten las segundas partes de estos chismes. Pero qué buena este estafador del hospital. Like si a ti también te han estafado en el hospital por andar practicando la LP. Ay, amiga, pero pues es que caíste luego, luego, pero lo armó todo. Lo armó todo este camillero y que quién sabe cómo se llame. Se hizo pasar por Roberto pero buscó el nombre y que no era. Qué buena historia está esta, pero qué buena. Así acaba esta trágica historia.